Una Kunumi, una Kunumi, ella quiere que la culé, hey Ella quiere que la culé, eh Una Kunumi, una Kunumi Ella quiere que la culé, hey Ella quiere que la culé, hey Ella quiere que la culé, hey Que le eyacule Le iba a sacar la leche afuera, no le calcule Ella tiene el culo café, como el café PL No nos llevamos tan bien, quiere que me peleen Ella se enoja conmigo, le tiro siempre Pero le gusta mi piche, ella vuelve siempre Ella es una kunumi Ella es una kunumi Ella quiere fumar, enrolar y pepa Después de cuatro líneas te muestran las tetas Ella se hace la bien, pero está andando en pesta Ves ese Instagram, pide que se la metan Y se la voy a meter, porque ella se hace la bien Es una kunumi, pero soy Q-Maybe Es una kunumi, pero no es mi bebé Es una kunumi, pero no es mi bebé Una kunumi Una kunumi Ella salió del pana Le gusta la marihuana Ella es una kunumi Ella se suelta el boobie Ella se vuelve loca cuando le tocó su boobie Ella se suelta porque soy muy ardiente Tranquila kunumi, yo soy muy coherente Y la sangría, viña de Balbo con Fanta fría Esa es la mierda que te deja tú atorcía Pero le gusta que nos vea la gente Cada vez que yo la prendo se pone obediente Y cada vez que estoy borracho me entiende Dice que en pasado me pongo muy caliente Piensa que es mi novia, pero ella no lo entiende Que ella es mi kunumi, pero ella no se ofende Una kunumi Una kunumi Ella quiere que la culé Ella quiere que la culé Una kunumi Una kunumi Ella quiere que la culé Ella quiere que la culé Bebi, bebí, yo sé que no debí Pero salí con los kunumi y el tari me destruí Coca, flunin, le dimos con el link Ozuna, buni, tu buri encima de mí Cuando sale de casa pasa lo que no te pasa Pide que le tire así como tira en la plaza Salió del sema y toda la semana quiere grasa Escuchó mi tema y su casa se llena de melaza Si no respondo al celular la kunumi se pone whatsapp No pues amiguito, para que lo tiene whatsapp Me hubiese respondido, estábamos en la terraza Su mamá no vio, será que voy a poner la casa ni cagando Ustedes no hacen caso cuando mando En mi casa no se puede, pa' sacando en otro mambo Tu cuento lo conozco y para armar un juntezango Si quieres después solita le damos la cuch de nuevo Una kunumi Una kunumi Ella quiere que la culé Ella quiere que la culé Una kunumi Una kunumi Ella quiere que la culé Ella quiere que la culé Gunzu, Gunzu, Gunzu Jay Gunzu Oze, Kembe Gang Serchas, Onix Q-Baby